Cantad con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Os anunciamos el gozo de adviento, con la puerta ya ardiendo. El Señor está cerca, fuera el temor, dejad que nos una a su amor. Cantad con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Bueno, y es 20 de diciembre, cuarto domingo de este tiempo de alegría. Ya como en la antesala de la Navidad, encendemos esta última velita de la corona de Adviento. Cuatro domingos de Adviento. Y es que este último domingo ya nos prepara para lo que vamos a celebrar, a recordar el 24 de diciembre en la noche, y luego el día de Navidad el 25. Navidad que significa natividad, el nacimiento y la venida de nuestro Salvador. Y en este cuarto domingo de Adviento, nos encontramos en el libro de Samuel una anécdota, un dato muy bonito. El rey David hizo un palacio muy hermoso para vivir, hermosísimo para vivir él con su familia. Pero el arca de la Alianza, donde estaba Dios, permanecía a las afueras en una carpa, en un cambuche, diríamos hoy nosotros. Y el rey le entró como remordimiento, como así que yo me hago un palacio para vivir y a Dios lo dejo afuera a la interpedie, bajo una carpa. Y entonces le remuerde y quiere hacer una casa, y le dice al profeta. Pero el profeta le dice, no, está muy bien, buena idea. Pero esa noche el Señor le dijo a Natán, ve y dile a David, yo que hice el cielo y la tierra, yo que te saqué a ti detrás de las ovejas, vas a construirme tú una casa a mí, yo que te formé, te crié, te saqué de los rebaños. Y dice, y entonces más bien Dios le promete a David que de su descendencia entonces nacerá. Que él más bien será quien se construya una casa, no hecha por el hombre sino por Dios. Qué bonita profecía. Esa casa hecha por Dios la construyó en las entrañas de la Virgen María. Y por eso hoy escuchamos también cómo el Salmo nos muestra la misericordia de Dios. Y el apóstol Pablo también en su carta a los romanos nos habla de ese amor entrañable de Dios que quiso bajar del cielo y hacerse hombre y habitar entre nosotros. Dios puso su morada, puso su tienda, puso su habitación en nosotros. Y mire el misterio tan grande. Dios para venir al mundo no le pidió al hombre que le construyera un palacio, sino que le ofreciera la vida. Y por eso María es el lugar, el santuario donde Dios se encarnó. No, es en ella. Hoy escuchamos al ángel, al arcángel Gabriel diciéndole, alégrate María, llena de gracia. El Espíritu del Señor descenderá sobre ti, concebirás y darás a luz un hijo que le pondrás por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. Será grande, se llamará hijo de Dios, hijo de Yahvé, porque el Señor le dará el trono de David, su padre, la promesa que le había hecho a David. Entonces, qué bonito que la Navidad nos coloca frente al asombro de esta noticia tan hermosa. Dios ha decidido bajar a la tierra, pero no para habitar en palacios hechos por los hombres, sino para habitar en cada uno de nosotros. ofrezcámosle como la Virgen, como San José, al Señor, la totalidad de nuestro ser, para que Él entre en nuestra vida y nos llene de alegría, de luz y de vida. Que el Señor derrame su bendición sobre todos nosotros en este cuarto domingo de Adviento, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Os anunciamos el gozo de Adviento Con la primera llama ardiendo Se acerca ya el tiempo de salvación Abre las puertas de tu corazón